eh listo bueno cuéntenme cómo han estado gestor de transmisión aquí para allá además de yo con la el venido todo triste genial ya llevamos cuatro minutos de directo y no hemos hecho nada tranquilo si de algo te sirve como los primeros dos minutos de los míos tienden a ser yo probando el audio y hablando de eso y hablando de eso a ver estoy bujo a no si ya te piso ok y bien vamos a ver aquí y es bien perfecto estoy mojado de nada supongo aparentemente estoy una de ahora tendría que el poder de las flechas y las pilas y las baterías doble a se convertiría en una verdad javier aquí sí sí pongo aquí un mensaje se ve hola de aquí se ve aquí ya puede estar leyendo el chat bien el día de hoy en el stream de hoy más bien tenemos un invitado argent la iba a buscar de arreglo gracias por invitarme o como yo le llamo argentino sabía que alguien me llamaría si deben eventualmente pues me alegra ser el primero pues me alegra ser el primero que es el derecho para como se dice para ti tienes el derecho de perseguirme que se pide ni siquiera soy argentino soy mexicano ya lo sé a mí un par de veces me han confundido con ser de chile si te soy completamente honesto yo pensaba que eras de sudamérica y no de méxico cuando te doy por primera vez a ver ahora sí y si algo te sirve por dos me dijeron peruano una vez o tal vez dos o chileno no fue peruano y luego algo y luego algo sobre que tenía voz de clarence pero yo adoro clarence así que sí a ver el día de hoy vamos a ir a conquistar las tierras de lisha que nos hizo lisha para que conquistemos la tierra pues nada pero existir tienen llevan mucho tiempo viendo bien si algo nos ha enseñado la historia es que capturar tierras te ponen un libro yo concuerdo con este amable sujeto y para nada te da muy mala fama no porfa ¿cómo sabías a dónde me iba a tener transportar? soy mago y tengo un arco y tengo un arco les esquivo pues mira para estar transmitiendo a 1080p 60 fps por accidente me marca que 98 de ping eso está bastante bien está bastante decente creo a ver a ver a ver a ver y ponerme en mi nombre ahora que lo pienso argentinos argentinos latinoamericanos hubo muy bien argentino tercer mundista y esto es un buen nombre para ver una paz para alguna página de facebook a ver vamos a colonizar a lichard y llueve juan pio y juicio mira cuál tanta gente hay aquí cuánta gente viviendo bien aumente un poco mi resistencia pero casi nada espero no caer igual sirve no te preocupes hubo mina un cofre vamos vamos a saltar lo tienes muy bien mira con que no tenga comida dentro todo estará tranquilo porque no confíes en algo que estuvo ahí en el sol por quién sabe cuántas horas no amigo no amigo se volvió como señaló al país que no existía que siempre se me olvida que no existe paraguay así se volvió paraguayo dónde está a uno lo mandaste está en el árbol voy a talar un poco de madera no hay mejor no hay mejor momento de hacer esto mientras estás luchando contra una 5 de un sicario concuerdo porque este concuerdo por completo ánimo cuidado cuidado hay una cosa es posible que yo no ser quiero ligeramente racista por ello pero yo digo que hola buenas tardes amable señor no se quiere no se quiere un afiliar a móvil o dar ay no ya me hizo daño no amigo me rompió la gente de un golpe es decir no se llama asesino a sueldo por nada bueno quién sabe si asesino a sueldo es su nombre sus papás no lo querían tal vez es posible que sus papás sean de... sean primos mire vamos a ponerle el nombre de lo que queramos que sea cuando sea grande napoleón volaparte mire el benito está muy chiquito son personajes técnicamente chinos tienen que estar chaparritos bueno si es que los chinos miren poco bueno vamos a ir allá tranquilamente sin absolutamente ninguna prisa joder cómo cambiaba a correr espera creo que era así oh dios dios esta mujer es muy lenta listo ya todos son muy lentos gracias uuuh mira uno de esos un tp porque crees que veníamos aquí ok me atrapaste uy bueno yo venía aquí por el tp yo vengo aquí a comer galletas y matar aparentemente gente de china y ya se me acabaron las galletas ahora toca conseguir más toca exacto toca meternos a sitios de internet potencialmente peligrosos para aceptar las cookies exactamente así que probablemente roben tu información y la usen para el mal pero cookies por favor creo que es un sacrificio que la gente puede entender que es algo razonable totalmente ¿no? vamos a omitir a ese señor ¿verdad? ¿qué señor? exacto muy bien ¿dónde estás de todas maneras? estoy viendo una colina muy bien no te veo pero a ver con algo de suerte estarás en la cima estoy arriba de ti ¿qué? ¿qué? oh sí ahí ya está up saltito saltito espero espero que llegue ah se llega llegue antes me sorprende que sigas viva perdón pero soy chico se lo digo a zara perdón pero mi nombre es eric ¿qué? ¿qué? jajaja está bien luego se lo digo a eric oye ahí viene a qué nos subimos a la colina equivocada ¿qué? ¿hay algo así? ¿hay algo parecido a una colina equivocada o una colina correcta? sí porque una tiene teleporta arriba y la otra no oh vaya ok y eso puede que ok puede que sí sea la equivocada bueno oye aquí hay un dominio eh a ver mira repollo vamos a resubir los vamos a resubir los videos hasta que ya no generen vistas repollo nos gusta esa idea a ver oye es verdad técnicamente yo no he guardado yo no guardo los videos viejos podría ser ¿no? pero a ver deja ver si puedo cocinar largo aquí hay un dominio que te da como 10 o 5 que te da protogemas con eso me iba a estar para que lo que quieras ¿dónde? deja cocina un poco de carne por si me muero accidentalmente muy accidentalmente tenemos tienes dos healers healer y medio healer y medio hay que ser justo y oye ¿cómo llegamos al palacio de allá arriba? ¿cuál palabra? uh espera ¿cuál palabra? ¿viste el round ball? uno que sí uh conozco ese si llegarás en la historia tú no te preocupes está bien bonito se llama la cámara de jade y la adoro la cámara de jade ¿podemos conocer a los 5 furiosos y el panda? es probable si te portas bien sale el panda si te portas bien te dan galletas no sé cómo llegué aquí exacto si te portas bien te hacen ¿cómo se llama esas cosas que comen los chinos? ¿si van de arroz? gatos dumpling ¿qué? ¿sabes seguro que los gatos no están ahí? no pero los no pero puedes hacer un acompañamiento si vayan parte de diversión prácticamente ok es justo claro para meterle proteína me pregunto si esas nubes que están que están cerca de me pregunto si esas nubes son nubes del cielo porque lucen diferente o nubes de marihuanos que fumaban por ahí yo digo que son las yo digo que son los digo oh dios a ver oh fío que bueno que es eso ¿te habías quedado sin resistencia? un poquito si y decidí descansar en este punto y estoy casi seguro de que le acabo de romperle de que le acabo de romper los tobillos a esta señora no importa cómete una carne ahí si se recupera todo cómete una pizza tranquilamente aquí puedes hacer pizzas puedes hacer mucha comida dependiendo del jugoso te va a curar la comida de un restaurante o la comida de la basura no lo había pensado de esa manera pero técnicamente es verdad comida encontrada normalmente en situaciones ¿cómo decirlo? precarias tal vez sí precarias sería la palabra correcta pobres peligrosas cuestionables a ver vamos a ver hacia donde podemos ir vamos a cruzar el lago para seguir colonizando este lugar estamos cerca ¿sabes? del dominio yo digo que vayas para que lo desbloquees y ya te pueda hacer transportar oye esto va a doler ¿por qué? tengo un poco de miedo de pregun... un momento oh oh dios ok olvidaros olvidaros estaba pensando en cosas más horribles volvé hacia el piso ajá oh oh no oh no estoy en cuervo ahora se te pone que... ay 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 vienes a tus alitas que bonito ¿dónde estás? me vas a sacar encima justo encima de ti no puedes probar oh mira gente vamos a matarla estoy casi seguro que son dos hermanos olvídalo ya me mataron se me olvidaba que solo tenía 150 de vida para eso para eso salta salverito healer bueno dentro de 80 segundos ya me podré curar 80 segundos bueno voy a cocinar un poco voy a cocinar un poco perfecto tres huevos a ver me sorprende que puedas cocinar en batalla a mi no quieto a ver a ver a ver aquí perfecto que bien ahora si en que estaba ahí está yo lo vencí yo me acostumbré obviamente la experiencia se va a ti totalmente vamos healer 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 ahí está tócala ahí está huevos este señor es demasiado rara mátalo está gordo cuando tienes un cargado pones un área y cuando llegues y cuando alguien llegue ahí gana parte del ataque de ellos y por eso no tengo la paga a ver por eso mira agarré uno y ahora solo me falta agarrar el otro ya está bien agarrando los huevos perfecto es cierto el cofre vamos a ver vamos a ver nuestra recompensa espera deja de poner un para hacerme un poco más de utilidad ven acá mira asesinamos a todos un rebajo bien hecho te imaginas que mi directo ahora va a super lag joder nah ya está bien creo espero que no eh mira yo vamos a ver el reproductor creo espero que no eh mira yo vamos a ver el reproductor ah no va bien creo vamos a curar creo que te estás quemando espera vamos a curar este tipo deja espera puedo curarte yo si quieres ay que ricos nuggets de pollo sacados directamente sacados directamente del KFC 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 es como llamas al pájaro que acabas de matar verdad no no acabo de matar a un pájaro acabo de robar los huevos entendi que oh no los incubo para sacar pollitos y entonces hacer los nuggets hacer los nuggets a ver ah bueno ya utilizamos el juego ya como es necesario ahora a quemarlo listo ya ya no hay fuego viajeros próximos viajeros las pelotas espera que se jodan los próximos viajeros para que andan viajando cuando acabe con esto no cuando acabemos que andan viajando no va a haber porque están viajando hay pandemia porque están viajando para evitar el para escapar del maravilloso régimen que vamos a imponer no creo porque queriendo hacer eso digo que si quien no se resistiría quien no se resistiría a una monarquía totalitaria verdad un rico rico fascismo esto saldrá bien yo lo sé es racista o dar cosas es pero cierto es china tenemos que estar tenemos que ponerlos en el mundo esto es china o te adaptas o te mueres o te adaptas o se come a tu mascota tal vez tú seas de mascota espera que que clase de rolpey macabro acabo de oh dios vamos a mentir eso ok eres furro más de lo que habías dicho ah claro es que como te querías culiar una acómata no te lo ha dicho demasiado lo cual no es tampoco tanto digo que mira un alma vamos a torturarla pero divertido donde demonios está oye me alegra que me estoy quemando a pesar de que está lloviendo me estoy quemando a pesar de que está lloviendo físicas es que no te tampoco te apagas inmediatamente que crees joder estás aporizado estoy caliente primer aviso bueno ahora ya estoy mojado esto tiene que parar más de 4 bueno normalmente alguien caliente termina así después de un rato si todo sale acaba de decir jama este tipo ¿qué? ¿cómo que me tire por aquí? muy bien saldrá muy bien ujú 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 ¿dónde demonios estoy? sí vaya no había una cueva detrás de la cascada juego o sea muy mal bueno si todavía nosotros estamos en ella me gusta esa versión ¿sabes? mejor si puedo ¿cuál tarde? oh mira electricidad mira patos vamos a matar vamos a poder oye esto también funciona uy casi me cae un rayo en la jeta es complicado si me lo preguntas creo que no la tiene creo que solo estoy poniendo oh no cayó un rayo y se mató un pato ¿qué? ¿cuál es? cayó otro y se mató otro ¿sabes qué? no voy a quejarme yo de la de la carne es gratis esto no es cargante no te ahogues uy no me ahogué uy mira aquí hay un aquí hay un alma déjame ver si puedo a ver ahí está ahí está mira ay no creo que la cima no se quema y el alma también ahora que lo piense aquí hay un puño aquí hay unos puños ¿qué es esto? ah son unos guerreros estos de terracota los guerreros de terracota vamos a burlar estamos bailando estoy bailando con el agua eventualmente morirá aparentemente cuando te hagas explotas o sea no es algo que yo pueda comprobar por mi propia mano ¿sabes? mira un guerrero de terracota vamos a humillarlo le vas a hacer tivag voy a voltear misiles no sé dónde estás voy a mirarte juzgadoramente ah algo así le está haciendo tivag solo estoy juzgando un poco digo ¿qué? no te estoy juzgando solo te estoy observando juzgadoramente juzgadoramente ah exacto así funciona vamos a ver acá así funciona a ver ok vamos a ver vamos a ver acá así funciona mi habilidad así y luego mira aquí hay un ahora ve hacia allá bien funciona bien no me acostumbro esta vieja no me acostumbro esta vieja ¿qué dices tú? ¿dónde estás? ¿dónde? justo aquí ¿dónde está argentino? mandando mensajes complejas eléctricas las pistas de argentino mira un alma vamos a torturarlo también es un zao ¿dónde? ¿cuándo? ¿quién? sabía que las flechas eléctricas funcionaría la electricidad y los objetos punzocortantes bueno punzocortantes pues sí te punzas no te cortas pero te punzas ahora quiero caminar quiero caminar sobre el agua así que espero que esto no sea un hay un personaje que hace eso y te lo van a quitar en la siguiente parte espero que este alma no nos haga recorrer todo el lago por afuera ay mira el pato se quedó atrapado voy a cazarlo ¿cuándo? ¿dónde? ahí está volando familia oh dios y nos hizo recorrer todo el lago por afuera si intentas ok muy bien ¿por qué no? eso saldrá bien ahí está yo le ahí está yo le pegué a la primera obvio daño en área con el fuego no a la primera que le estaba le pegué a la primera porque estaba pegando a él mierda enemigos no son solo humanos eso dirá sí no hombre saques a la verdad no sé si eso sea mejor o más no sé si eso no sé si eso pero peor pero vale patético bueno buenas tardes chicos curate 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 a ver tú vamos a hacer los headshots wow esto funciona mira aparentemente mira si le lanzas una flecha incendiada a la cara posiblemente les hagas más daño su habilidad es que los maten también te digo te lanzan al objeto punto cortante en llamas a la cara es muy probable que te lastimen su habilidad es que lo maten así es bueno matar más bien lo mandaste al gulag lo mandé al gulag esto lo mandaste a ver oh ya recuerdo ese sitio qué bonito ay qué bonito a ver vuelve a lo ser el cargado el tercero una no puede ser el área gay si la tocas te convierte en gay no es la cobra ni el caballo más extra de las montañas es incluso peor porque te sigue técnicamente el caballo también pero esa es otra historia bueno técnicamente la cobras y se puede quedar pegada supongo es increíble como ya ha pasado media hora y no hemos hecho nada de qué hablas estuvimos matando gente eso es hacer algo eso en casi cualquier país te pueden meter a la cárcel por ello no no es muy malo pero me da nada subir esto mejor algo que puedes culparla la pobre trae tacones hace lo que puede dice ya pero quien trae tacones en en montaña aparentemente alguien que puede escalar con ellos ya no tiene ese problema porque no trae tacones alto slime joder me encanta que estas cosas son no hay ningún personaje de dendro jugable pero tenemos los slimes de dendro para hacer chistes desafío hay concha a ver como sale voy a ver si lo puedo tirar al agua incluso si lo tiras al agua no se si te salga tan bien ok creo que vamos a tener más dale caita al agua a ver uy no se claro ya pues también es verdad no les hago daño porque tienen la escudo ya pues le hice insta kill aparentemente esas cosas son otakus entonces se mueren que hay una megaflora aquí se me ocurre una idea cambiarte a amber porque amber cambiarte a cualquiera que tenga un encendedor si me sirve un encendedor sabes cualquier caliente un poquito de gasolina cambiarte el venito que tal un venito uy ahora si vamos a hacer el focus a uno vamos está bien vamos a hacer de bullying por ser de fuego me sirve bárbara bárbara ok os acabo de recordar porque la gente no usa bárbara ay me quede me quede congelado si por eso la gente no usa bárbara eh yo no estoy congelado que demoní a ver ok estamos mejor que otra vez creo oh oh dios eso también tiene no eso también tiene no barb wow un área que si estás dentro de ella cura hasta tener el 60% de tu vida ah las mismas pensé que hacíamos cuando ya te curan no lo esperas también te sube el ataque dependiendo del ataque básico de benito ah bueno así que si tiene una buena arma va a subir más ataque vamos pele dale 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 y este tantito daño de fuego también al inicio ahora sí dale focus bien ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí está uno muerto esto es menos malo esto es menos malo esto es menos malo esto es menos malo si termina si recita que terminamos ganando así me voy a quedar muy sorprendido la verdad vamos no tiene tiene escudo me pongo otro personaje ponte al viajero y prendo fuego en el sitio así tengo al viajero pero dejeo las imágenes espera ya se espera ya sé a quién me puedo poner ya sé a quién me puedo poner para prender fuego en el sitio a quién espero que funcione el lugar te quede hay esto a ver que esta señora diga que esta señora demuestre porque es top support piofi piofi ay sacaron dos ajá 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 acérquense ajá acérquense no sirve ok esto no es tan útil es un tornado es un torpecino de hielo ah pues tampoco es atarmar voy a cambiar de personaje e insta lo vencimos wow o sea me sirve lo bonito es que como ahora tenemos dos anemos en el grupo creo que lo cerramos un poquito más rápido y aguantamos más corriendo joder ah si funciona oye donde estaba esta consonancia elemental ah nunca supe eso y nunca me importó así que nunca me importó así que mira ahí está el alma la tenemos mito que no está quien el cd este a ver esto no es volar es caer con estilo si pero que estilazo wow va despacito va a llegar yo sé que va a llegar cuando estabas diciendo eso desde mi punto de vista ya había llegado oh chale ah mira pues aparentemente era ok ni siquiera fue este era diferente pero vale tira a ver a ver llevamos como media hora que vamos a la ciudad cual de todo no sé si te está escuchando con estática o es la cascada esperemos que sea la cascada lástima chale no era la cascada no no ay mira que bonitas aguas termales de leyenda pensaba que pensaba que este era la que era el que era básicamente el agua de residuos aunque para hacer aguas residuales tiene bastante vida bueno ya me morí te ahogaste así es y me ahogué en el estanque creo que te ahogaste wow bueno es que o sea no puedes tocar el piso o sea te asayó no manches te quieres así es yo le rezo al monstruo de las aguas residuales algún día sé que vendrá a matarnos a todos en realidad tú eras el sacrificio así que eventualmente sabes no, no se puede partir a la mitad a la señora ¿quieres saber que sería muy sería preocupante si sí quieres saber que sería ¿sabías que algunos personajes te aplauden si haces tu estabilidad frente a ellos? no esta señora por ejemplo no es el ejemplo perdón pero yo no soy exhibicionista así es yo alimento los peces lástima todos murieron los está alimentando con tortilla wow los sigue alimentando creo que esto ya es hasta acá una cosa preocupante eventualmente llegará el calentamiento global y no salvará a los peces no te encanta que las plantas siguen perfectamente verdes y así eventualmente van a morir ejemplo este tipo también si les corres al lado ¿cómo que si te corres a su lado? así que ser exhibicionista no era una broma oh quedate niña ah 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 just to keep streaming recording your streaming session is running on the back when are you ready? ah ok wow esto lo siento sorry yo no explico inglés wow el lobo este se me he logrado bajar pero no puedo subir ¿a dónde a dónde te fuiste de todas maneras? a ver bajé ajá hola buenas tardes wow ahora apláudeme es el si es el tipo chido debería ah no funciona así wow a ver creo que eres tú a ver y te hago a ti a ver ahí está ¿no viste? no ¿te puso a aplaudirme? no no viste a ver a este tipo mirelo que sigue el show dejémoslo con sus problemas mentales ok ya dejemos este señor que es el que dejemos este señor métete en mi stream mira mira métete en mi stream tengo miedo de preguntar pero a ver métete en el stream ¿dónde estás? ok qué bonito señor oh dios durante todo este rato le estoy haciendo le estoy haciendo habilidades a nada a nadie qué miedo ¿dónde estaba? ok joder 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 digo eso pasa hey 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 oye ¿y? hoy es luna llena madres no está funcionando espera eso significa oh mierda no era lo positivo técnicamente nosotros estaremos dormidos ¿verdad? ¿no tienes ningún poder preocupante del que debas saber? ¿tú tienes alguno del que yo debas saber? no como no es un hecho conocido de que a mi alrededor las personas se ponen hornis y ok pero eso ya es conocido no pregunte creo que no debí de preguntar a ver la curiosidad a veces mata al gato la curiosidad excita al gato vamos a en este caso sí vamos a ir a ese a ese barco de estalla sí tú puedes este va a tomar lo suyo si sobre todo si le pegamos los dos al mismo lugar obviamente y sobre todo porque le estoy pegando con agua que no sabes de que en realidad es lo que estoy tratando he subido el nivel del mar a un tan alto para que nos ahoguemos incluso sobre este hielo hey todos los fans de personas son un poco masoquistas y probablemente suicidas para por lo que he visto de este juego no nunca me sentí como un tan alto tan alto tan alto tan alto mira tengo pelo azul y me tapa un ojo ah 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 convenientemente es el pelo azul que te el pelo azul que te tapa un ojo eh ese mismo ojo es el en donde tienes el parche sería incómodo que tuvieras el parche y el otro ojo tapado por el cabello ah mabufu quien eres barbaciguel pirata eventualmente vamos a llegar algún dia yo no se ah ah uuuh eventualmente pero muy ok 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 ay dios ah ah sacanosa joder no siempre quiero que se ahogue solo no me cae tan bien algo así decías que las monas chinas se ahoguen no no esta no esta espera eso es lo peor eso depende ahogar en que ahogar en amor porque la gente las quiere mucho si 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 así funciona ¿no? ¿era este barco? creo que era este barco no no era este barco vamos al barco de gente rica bueno vamos a jugar al asasins creed ahí esta el barco de gente rica estas listo no es ah deja su es mas me voy a poner al caella como ves con los ojos pues veo con los ojos ok ok ya verá ven acá listo ¿donde demonios estas? en el barco ¿por qué? el otro barco espera ¿cómo estás en ese barco así? espera simplemente estás al otro extremo ¿de qué estoy hablando? uy uy yo te pasé déjame adivinar eventualmente eventual muy bien wow ah calla wow esto fue incómodo ya se ha matado barb encárgate gracias barb le curó más o menos 394 te curaste estás abajo de mi le curó la mitad de vida y luego los 394 wow no sé que acaba de pasar pero aparentemente ahora todo funciona excelente ¿cómo chucha todos cómo chucha subían los piratas aquí? ¿a dónde? ¿al barco? no ¿a dónde yo estoy? al ¿sí sé cómo se llama? a la estación de vigía pues mira ellos tenían visión y una cuerda creo que la cuerda es más es más probable ¿cómo subiste tú? por la vela ahí tienes tu respuesta ¿tienes transportándose? obviamente ¿y ahora dónde te fuiste? sigo vamos a que allá sigo en el mismo lugar quiero subirme al... está somos la posición definitiva entre caella y caella caella cae no eyac ella 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 saca caída nunca nunca le digas que era un buen para caída pero entonces ¿quieres ir a ese barco de ricos? así es vamos a robarle a los ricos ¿robarle? ¿digo qué? ¿sólo a los ricos? digo pues sí los pobres no tienen nada que robar eso es lo que los hace pobres que acaba de pasar si caella se acaba de deslizar con mucho estilo ¡ay dios! ahora que lo pienso ¿cómo? ok ¿esto será complicado? es esto sí será complicado ¿y ahora dónde estás? de todas maneras en el hielo ¿cómo llegaste al hielo? ok escucho me pregunto si llego no no llegas las morritas las morritas tardan un montón en ¿por qué esta abuela se parece tanto a Sasuke? ¿qué? ¿por qué esta bonita se parece demasiado Sasuke? ¿por qué? ¿qué? tengo mi a ver ¡ja! jodete a verla joder joder pues un po señora quiere dejar de ir de señora el niño el niño festeja está feliz está feliz de que la señora sea un peso tan muerto ¿entendiste? bueno esto debe ser pronto ay dios entonces si te quieres meter a mi marketing multinivel aparentemente no aparentemente no que estúpido en realidad en este mundo el mercado es asombroso ¿puedo entrar? no eres negro y tienes el pelo tapándote un ojo pinga ¿quién hace eso? pingai pinga pinga pingai pinga pingai oh dios no adoro a la gente con estos sombreros no tienes ganas de subirte en ellos y al sombrero al sombrero al sombrero calla ¿cómo que te quieres subir encima de las personas? mira un gato ¿dónde? 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 quiero un gato un cachete no lo siento amigo esto es china oh joder me salió escrobata o no ¿dónde está? tuviste al gato propulsar hasta acá ¿verdad? a ver vamos a ver si lo podemos traer por acá creo que tendría que lanzarlo yo más o menos nope pues todavía no por accidente activé la habilidad definitiva mira se aleja de mi a ver pega no el gato come ya podría valer a ver la normal a ver deja lo llevamos a las escaleras y au bueno ¿cómo llegó ahí? ¿está funcionando? creo eventualmente pegando yo lo estoy viendo yo lo dije yo lo veo que lo estamos subiendo pero si está aquí en el muelle lo voy aquí arriba espera a lo mejor eventualmente propulse ¿sabes que bajar los gatos tiene un límite? aparentemente lo sé porque pueden estar debajo del agua pero no podemos ponerlo junto con las mercancías ¿para qué? para que se lo lleven y lo vendan con algo de suerte tendré una casa una casa bonita y una familia amorosa aunque considerando que esto es china se venden tamales oaxaqueños es la chalupa que bonito es como es chivilco ¿dónde están los ajolotes? es como es chivilco no es chivilco digo no hay ajolotes hechos en chivilco ya no ahora que debajo de que estoy bueno supongo que es hora de morir ¿te caíste? sí pero no sé cómo llegué aquí abajo yo miraré lentamente todo es eso espera al menos que hagas así o así o está bien voy a utilizar mi técnica máxima Valerick esto es algo que solo lo puedes solo lo pueden ver tú y tu comunidad es mi técnica para salir vivo de cualquier situación ¿dónde estás? ¿estás listo? ese es el punto ¿dónde crees que estoy? pues te subí con el hielo y después te te transportaste ¿estuviste con hielo? sí ¿digo qué? el hielo se sobrepuso y estuviste encima de la plataforma luego te fuiste luego te volviste aparentemente mi técnica es desaparecer cuando alguien intenta ayudarme ok no era lo que esperaba el 9-11 no el 9-11 el 9-11 no los hospitales te necesitan oh vaya espera no olvídalo vamos a desaparecer y no sin antes robarles todo impuesto su dinero sus fondos los hospitales pagan impuestos no lo recuerdo caminan muy lento o sea este tiene swag y ahí tenemos al viajero como stalkeándome no se entesible escaya atrapado no tienes que volver desde el principio es una misión de stalkeo y ya está sigo viéndote espera listo ya no te veo bien ese viejo salió de la nada algo así parece que no lo has hecho dar nocturno con demasiado estilo está muy fachero banda auxilio hola shito a ver este te aplaude no te aplaude se acaba de proteger te protege del baile no sé si deberías bailarle a un señor adulto con una niña con poca ropa pero bueno supongo que supongo que eso es lo que te gusta ¿no? es verdad usemos al calla para congelar a este viejo para que se le quite lo caliente uy aquí está con una espada mirador lo creas o no el bonk es más efectivo de esa manera me acaban de dar una imagen muy bien normalmente cuando miras algo es lo que consigues ¿no? o sea la imagen mental al menos ¿no te parece? me acaban de dar una imagen y la imagen son dos perros ocupulando te imaginas hola shihiro takanyama ¿cómo estás? bueno hola queso ¿cómo estás? a ver ¿puedes encontrarme? espera creo que no mires en mi mapa ¿cómo puedo hacer? ah entonces espera estamos por ahí no vamos a ver el minimapa está bien vamos si tuviésemos nuestras habilidades de rastreo de gente que quizá o no tenga aquí hay un TP así que eventualmente tendrás que venir ¿te ha ido bien? ¿qué es? a ver muy eventualmente wow 706 bueno no está armada ¿qué esperaba? ¿no sabes dónde estoy? si yo me fuera a esconder me escondería aquí wow si está bueno para esconderte deja ver si se pueden ver los mensajes mientras tanto date espacios espera también me escondería por hola hola como has estado he estado bastante bien ¿sigue sin encontrarme? ¡ah! señor dígame dónde está ole aparentemente le corto la pija de jarrones así que no se puede ver el chat debería configurarlo mejor para la próxima vez la próxima vez ¿puedes volver a dónde estabas? he estado en varios lugares a ver yo te digo frío o caliente está bien o bueno tú sigue buscando tú sigue buscando va a darte una pequeña pista de dónde estoy de dónde estoy ok punto de oh esta es una buena pista en realidad a ver a ver tardaste estamos me salía que estabas bien lejos me salía que estabas bien lejos porque te diste cuenta que esta madre no tiene ruedas ¿verdad? o sea va a ver hay cuatro personas cargando a quien sea que esté sentado ahí ¿te das cuenta de lo incómodo que tiene que ser para los cargadores? esta la hice yo me camufleco me camufleco con el medio ambiente no sé cuál medio no sé qué tan medio ambiente puede es la marquesina de un restaurante de tacos congelado atrápame aquí si puedes hola ay we se subió al techo se subió al techo banda el muy ven acá ahí está ahí está lo tengo ¿dónde? ¿cuándo? ¿quién? ¿cómo? quiero la cámara muy resfra oh ahí está solo hay una solo existe una persona en este sitio que estaría corriendo como poseído ¿dónde está? me voy a poner a la mona eso suena extraño no puedo creer que no me hayas visto estaba corriendo te vi caer ese es el problema te vi caer cabrón ¿estás frío queso? ¿por qué estás frío queso? ¿por qué no lo ayudas a calentarse? ah tú eres el que calienta humanos ¿no? eso habías dicho demonios usas mis propias palabras en mi contra no debí decir que soy un vasija que soy un horno andante se me había olvidado esa parte ¿qué? oye oye en serio no sabes dónde estoy espera no este no eres tú este no eres tú espera este eres tú no no eres tú este es un pájaro ¿seguro que este no eres tú? sí este es un compre vuelve 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 ahí está quédate no quédate en esa esquina quédate en esa esquina ¿aquí? no el otro ¿no dijiste eso es un pájaro? oh espera ajá hay que atañarte ¿puedo tomar una foto? sí sí no puedo tomar la foto de esta actual pero increíble estoy por ahí oh sabes que si te puedo ver es porque está cerca ok en ese caso serás chau nunca se me hubiera corrido auxilio es como una cucaracha espera ahí te encuentro ahí te encuentro ahí te encuentro ahí te encuentro ah cae ya bien te digo correr en botas no está tan fácil ah cae ya ven acá tú pequeño oh pierde una portita esa portita estaba ahí antes a ver espera a este le gusta subirse a las vigas así no me la puedo creer oye a la izquierda atrás ahora sí eres tú bueno un pájaro mira ya agarró un comprecito ya casi ya casi ya casi antito más bueno si alcanzaba volando solo que estaba muy bajo empecé muy abajo y deslazando ¿dónde te pusiste ahora? ese no eres tú ese no eres tú es un mato bien cansado te veo oh no decidió morir antes de que lo atraparas así es nunca me atraparás vivo un momento y parado en el agua o sea en medio del agua o sea parado como si estuvieras nadando pero parado muy bien ahora que hacemos cuando cuando tu objeto a perseguir se toma la pastilla de cienuro o en este caso se ahoga pues buscas en otro lugar por ejemplo estas bonitas escaleras ya hiciste la misma vuelta por ahí escaleras esto no es una escalera está subiendo por la pared de spider man a ver eso no es una escalera tampoco esas son escaleras hay unos niños ahí jugándole al se sonido otra vez tienen que dejarse tienen que dejarse de estar suicidando a las personas voy por ti tengo más aguante ahora mismo ahí estás tristemente no te puedo congelar a ver oh dios esto es malo oh dios esto es malo también para mí espera dime que puedes oh si llega si llega si llega si llega ¿dónde estás? mira dónde está la perdí no espera debería estar a ver si me encuentras a mí bueno cuidado x ahí está a ver dónde estará si algo te sirve yo tampoco te puedo ver a ti oh dios ahí está ahí está el lugar esa risa esa risa que podría estar en cualquier parte en cualquier parte no 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 me encuentras estás detrás del pilar no es así te estoy viendo no puedes no lo estás haciendo ok ya me está viendo intenta otra parte adiós estoy literalmente detrás de ti no me dejas avanzar ya te toqué múltiples veces esto suena preocupante y estás muerto ok intentible demonio te moriste aparentemente después de que te tocan múltiples veces también te moriste qué forma tan curiosa de morir hay alguna misión que podamos hacer los dos juntos dicho sí creo que sí para no mantener aburrida a toda la audiencia que no le interesa jugar a las escondidas jugar a las escondidas es genial digo a ver sería mejor si fuéramos cuatro oh dios no te acabas de imaginar cuatro hueones corriendo corriendo de ti corriendo como Naruto ¿no? a ver alguna misión que se pueda hacer en general además de explorar cosas podemos explorar espina dragón si no te molesta morir varias veces por frío ok bueno en general es bastante interesante creo aún nos faltan algunos puntos de transportación si quieres dejar si hay algún lugar aquí cercano que podamos usar como esto se puede usar no un lugar cercano que se puede usar o donde está a ver algunas marcas que tenga por aquí ¿qué lugar se puede buscar interesante donde está a ver tú estás chiquito todavía así que todavía tienes alguna zona vamos a la estatua de los 7 geo cuál supongo que la única la única hay dos creo que olvídalo hay dos creo que es lo que hay más de dos siento que irás aquí probablemente lo puedes ver por el mapa demonios no era esta a la madre donde pudiste ay dios ay dios escondidas en mundo abierto había olvidado esa esa estatuita ya sabes a ver que eso como le ha ido el día hoy que otra vez ya que otra vez le voy a preguntar porque cuando me quedo sin tema de conversación le pregunto al chat como ha ido el día de hoy la mayoría de veces a veces contestan a veces no sí o a veces simplemente me dicen a veces me dicen sí interesantes respuestas uy que te caes se volvió a caer o no patético no eres una cabra ¿quién hace un qué? oye no no tengo ahora con cabra oye ¿quién hace un te cuento un chiste una rampa con solo medio barantal a ver estamos yendo para el lado equivocado ¿de qué? ¿hay lado equivocado? nunca hay lado equivocado cuando estás explorando si si lo hay porque en el otro lado no he explorado y aquí sí hoy no estás fino mira por suerte esta vez solo he muerto una vez por caída a diferencial de las veces que es muerto por ahogamiento corrección ahogarme solo me quita una pequeña parte de mis PS morir de caída me quita todos los PS ok ya está bien voy a darte eso ¿dónde estás? venga acertamos pulpo como animal de confianza como animal de compañía no sé mira tengo miedo de preguntar ¿dónde te muerí mira vamos a tirar este vamos a tirar este vamos a tirar este tengo sigo teniendo miedo odio esa montaña de ella nada reísima tú no me pegas con un libro ¿qué? exactamente ¿qué está pasando allá? te dejo solo 5 minutos y ya está destruyendo la tierra otra vez ¿verdad? no por accidente digamos que tiré a una persona desde ¿me ves? no creo que estoy llenando desde aquí hasta el mar este juego ¿cómo tirarte la persona exactamente hacia el mar? a Nemo pregúntale a Nemo ok es justo a ver voy a intentar replicar el glitch ah mira si salió eh recordé las montañas tipo cabra GG GG y si literalmente a tirar ahí está tirar gente con viento ves la montaña súper grande de ahí ¿verdad? si hay muchas pues lo tiró uno desde la más alta si hacía tirar ¿por qué creí que este animalito eras tú? vamos ay wey oye sé que tengo poco nivel pero no es para tanto bueno poco nivel para tus estándares eh no te preocupes aquí no hay estándares digo que hay indígenas ah muere ánimo ¿por qué hice? oh oh ajá ¿dónde se basta? oh casi tengo ganas de usar a esta señora ¿sabes? this is fine el sueño húmedo de las cabras las montañas pues este es hiper montañoso así que si es pobre el sueño húmedo oye ¿por qué a medida que porque en Venecia la ciudad de allá Venecia China literalmente muy bien hay gente enemiga pero acá en 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 el lugar que parece anime del pasado solo hay gente solo hay furros ¿qué? pues espera ¿qué? so ok en ok si hay furros en Monstan uno que otro eso es verdad no te voy a decir que no pero ¿a qué te refieres con gente enemiga en Liyu eh? pues toda la gente que hemos matado ¿estos patouille? ah estos ¡ah! ya es como verás se van de más anime anime no anime en Monstan hay furros y cosas bonitas aquí hay humanos e impuestos humanos y depresión porque es China ah sí por cierto ¿puedes decir que? no no mi chat dice es que cuando yo dije cuando tú dijiste que y yo dije so el chat dijo so también así que broma broma los tienes Dios los tienes amaestrados muy bien ay Dios los tengo amaestrados claro que sí denme la patita ¿qué? mejor pide que te den donaciones la pata no te servirá las donaciones quizá bueno pero no sé si tienen dinero en la mano a ver mira vamos a robarnos este campamento de una persona yo digo que esta gente ya está muerta no sé tú pero venga vamos a saquearlos tantos cosas valiosas aquí vamos a saquearlos como héroes es nuestro deber saquearlos obviamente alguna vez estás jugando un RPG te dejan meterte a las casas de la gente y tomar los ahorros de su vida probablemente en Breath of Fire uno no hay no hay no puedes hacer eso bueno en una casa ¿en dónde? en Breath of Fire si haces eso llaman a la policía y te meten a la cárcel wow tengo entendido que esa madre es vieja ¿no? es como sí también hay un también hay un pueblo de ladrones donde te dejan donde te dejan dormir gratis para después para en la mañana amanecer sin nada y navajeado entendible estás seguro que no estás hablando de Latinoamérica no lo sé pero es un lugar peligroso como lo sabes es meme de que en la Ciudad de México no vas ahí hasta tengo entendido que en algunas partes sí tienen toque de queda literalmente mira obviamente voy a necesitar una cosa ponte acá a ella muy bien el FDI te agarra rivales F Latinoamérica ponte acá a ella el lugar en donde los militares usan tenis eso no es un militar ahí está pues haz de cuenta no sabré que los militares usan tenis no lo hacen a ver mira si me caigo necesitaré que me salves con eso porque al parecer nadar me consume energía pero estarme quieto en el agua no así que si así que si me caigo necesitaré tu ayuda está bien esto estará interesante vamos a confiar en que mi barra y media me llega para llegar ¿cómo vas? ya me estoy gastando la primera media barra ok ahí sí llegamos sí llegamos probablemente bueno tú sí llegas yo no sé probablemente no te preocupes por si acaso creo que te voy a esperar de ese lado oh qué chile está corriendo en el viento un furro acuático yo lo veo un furro helado qué bonito vamos a secuestrarlo ¿qué? el que no llega es gay ¿qué? bueno técnicamente tú nadaste así que así que así que ya le podemos así que ya le podemos dar explicación a tus habilidades para 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 calentar ok eso no fue la mejor idea sí 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 para nada es el horno que guardo conmigo todo el tiempo un momento si estamos aquí oh dios no un asesino mira un negro vamos a notarlo no sé tú pero esa cosa se ve bueno olvidaron no les veo la piel se ve negra ah claro como es oscuro es peligroso como es oscuro es peligroso ¿no? ¿dónde está? voy a curar claro encárgate o el cambio de voz ahora voy a leer a ver ya ahí está lo secuestramos wow wow estudia no espera 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 ah chucha quería que quería que se muriera ahogado chale sabe demasiado tenía que lanzarlo muy lejos ¿sabes? sabe demasiado póngale muerte por suicidio no banda se volvió periodista sabes demasiado ¿cheat posters? pam 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 periodista periodista ah mira mira me encanta me encanta mira más velocidad ¿quea cruz? ah si un cangrejo ah no eso no eso no eso no eso no es un cangrejo no está en el agua lo congelaste como debe de ser como debe de ser le sabe demasiado ok esto puede ser peor se puede mandar bueno se puede mandar volando a estas cosas pero wow pelotitas no lo sé disparanos con un arco necesitas un arco para eso ponte un arco no corras hacia mi constantemente como si quisieras atraparme ¿que? es que cuando yo no eso no es una habilidad eso tampoco todavía no feliz cumpleaños pues funciona puedes evitar puedes evitar puerta a mi lado para bloquearme la vista no yo soy la vista ¿que? que buen quémate ¿y la net? jajaja 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 no van que demorio auxilio se está quemando ahí está a ver y ahora simplemente ah si por decir todo esto ahora que ahora que has aparecido quiero creer que lo sabes esto va para youtube ¿recuerdas? si vendí algo para youtube jajaja 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 como sigas diciendo cosas mías otra semana te doy de comer otra semana jajaja 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 una ganancia jajaja ¿verdad? jajaja solo digo que jajaja jajaja si alguien tiene secuestrado a alguien eres tu jaja jajaja 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 noooo es verdad que robo corazones pero están en mi nevera ¿digo qué? aparentemente en la piedra el sotanía de eric gamer esconden misterios si es tan misterioso que ni siquiera sabía que tenía un sotan misterios y otras personas misterios sea ahí ahí escondían la temporada buena descubrido de qué hablas de esta cosa existe si misterios sea la mejor de la temporada descubrido que más me gusta y de que yo creo que todo el mundo la considera mejor así que así es yo yo secuestré es misterios o sea para para darle descubrido papá qué el domino desde antes creo me acabo de dar cuenta que es de vine aquí para activar el punto de teletransporte ya estará activado y ver el lado positivo al menos no te al menos no te transportaste al punto de teletransporte para activarlo un concha pero no es una concha qué 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 esto tampoco es eso son mis huellas nada 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 tus huellas a la concha un animalito tranquilo este vez no eres y se ha ido el animal más te vale demonios dónde están los dedos de eso tampoco es una concha demonios para las pocas veces que vengüestes están buscando con eso ya y algunos personas que necesitan conchas ay hoy llegaste hasta ahí tan rápido como llegaste hasta ahí tan rápido no sé tú dime este es tú no es una caja perdón pero mi color no tiene nada que ver completamente seguro digo que mira enemigos vamos a mandarlos volando uno volado y dos hasta allá llegas este soy yo ahí está ok no te iba a alcanzar tan fácilmente no te iba a alcanzar fácilmente en general a ver dónde estamos a todos los dios de montañosa así podría no marcones lo mate caída funciona no como cuando matas a alguien en los cortes con daño físico siendo tú un mago no se que yo por frente se cayó por la montaña creí pero no sé por qué pensé que dirías que yo por la caída y escondí y estaba a punto de decirte pues y y ahí su pose es lo que debería pasar uy mandé a ambos volando ese coño muérete caída mira al parecer al parecer de alguna manera le atiné para que un weón caiga en el agua que tampoco te he visto tirar mira está allá abajo hola hola ahora rompe esas piedras que la espalda de caia no alcanza para nada pero pues funcionó uff piedras esas irás a alcanzar wow ni así a ver con el elemental nunca lo sabremos porque la rompía puro espalda aquí hay algún lugar para hacer para así este lugar está bonito está sobre mí estoy un poquito detrás pero sí puedo ir pero sí estoy arriba si algo te sirve ok uy un lago hay muchos lagos aquí y está muerto esto es una caída de varios huesos rotos no vamos a ver si puedo bajar así wow me encanta que la corriente no me arrastre aunque estoy literalmente en una cascada wow es que es piernas strong demasiado tomillo de acero oh mira que hay un ¿dónde estoy? ¿qué soy? ¿cuándo? oh mira que hay un geoculus ¿ya viste dónde estoy? ¿dónde caí? ¿cómo caíste así allá? además de usando el teletransporte claro que sea caí hacia arriba joder banda es de los que caen hacia el otro lado oh mira 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 es de justo ahí justo ahí ese es el sitio este es el pozo bonito a ver deja no te muevas que me mueva ok ponte a bailar es aquí es aquí tienes que girar aquí están las montañas tienes que girar estas cosas estas garzas todas para que miren a esta montaña grandota que tienes hacia adelante ah ¿puedes girar a tú? no tienes que hacerlo tú ¿cómo era esa? no ya se cayó no ya me caí yo también chale es más primero vamos a llegar a la montaña grandota y si 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 para que puedas ver el puzzle este si se puede hacer bonito eso es va ya está justo donde ¿qué estás haciendo? matando entendible joder ¿por qué siempre porque siempre me agarra porque siempre me agarra los que eligen el camino de la violencia oh ahora que lo pienso eso solo se rompe con elementales bárbara te toca oh oh puedes hacer eso aparentemente eso también funciona aparentemente aparentemente usar un escudo es el mejor ataque ¿verdad que sí? ¿has oído eso de que la defensa de que la mejor defensa es una buena ofensiva? aparentemente es al revés ¿que la buena ofensiva es una buena defensa? exacto la mejor ofensiva es una buena defensa la mejor defensa la mejor ofensa es ofender probablemente a ver no te cae no te cae no te cae no te cae es interesante uy espera sube por esta por donde subió es más pequeña y a esta a ti te gustan pequeñas ¿no? no ¿digo qué? yo soy más de las creantes ¿digo qué? tú puedes vamos casi lo logras excelente ahora súbete ahora súbete a la creo que esto no es sano soy media piedra ¿de qué hablas? estar duro siempre es bueno pregúntale a Noel probablemente ahí está siguiente siguiente no sé que dijiste eso y me quedé callado misterios misteriosamente misteriosos bien bien ahora descansa lo que necesites ¿por qué? las pelotas ok o wow será lo primero que se rompa si caes si caes en ese entorno necesitaréis aquí hay espacio aquí hay espacio ¿vas bien? ¿vas bien? si sigues subiendo por esa ruta eventualmente vas a llegar a una saliente en la que te puedes parar ¿por qué no utilizas tus florecitas maricona? ¿qué? las florecitas que utilizaste para que lleguemos a la estatua ah cierto ah bueno las flores del B2 son medio mamonas eso sí así que ojo ahí ¿puedes quedarte? anda y tampoco llegan tan alto a ver vamos a ver si a ver y aquí no va a llegar no a veces pasa tienen que estar en un área completamente despejada oye creo que aquí sí se puede aquí se va a poder a ver despacio a ver aquí creo que sí se puede no se puede wow los constructos son mamones déjame decirte los constructos sociales ya llegamos mi niña bonita mi dulce princesa me siento a las nubes cuando tú me besas atentamente al chat ¿qué? uh observo a quien lo saña parece que ocurrió algo pero podemos nos re-decir la vista aquí es belleza si te sigamos en las montañas alrededor ok bien vamos a morir bien vamos a vamos a hacer ya perfecto es de hecho justo donde quería ir ah querías ir para acá que bien yo también quería venir para acá obviamente ahora vuelve a la montaña donde está la garza pero si vamos para acá es una pena que no tenga arcos y que no pueda lastimarte con un arco pero digo que corre quiero pensar que está bien creo que se está moviendo se está moviendo empiezo a girar como para que la como para que vea hacia la montaña donde venimos perfecto veo eso ahí está eso es lo que bien camino aéreo a ver que es creo ahora volvamos a la ahora volvamos a la montaña donde salimos tenemos que hacer es unas tres veces más creo crees pues rápido si es lo mejor que vas a conseguir ok es aquí luego deja busco mejores vistas es esta ok ya a ver tiene que haber una montaña parecida aquí es esa no esa es la de la garza está para allá entonces me tiro y se tira espero que lleguemos a algún lugar esperas demasiado de mí lo sé a ver que otra montaña hay por aquí me encanta porque de abajo puedes ver de abajo puedes ver para arriba pero de arriba no puedes ver para abajo siento completamente justo es como de técnicamente tienes más cerca las puntas de las montañas que el cielo en general te gustan mis te gustan mis alas del aniversario ese tan polémico de Genshin Impact ese aniversario oh dios no entremos ahí el sitio va a explotar pero están lindas yo las traigo igual me estoy cayendo le estás cayendo bueno está muerto que se le va a hacer estoy a punto de perder también espéralo ahí está y está matando estos slimes normales electro a ver ¿dónde se tendrá que hacer eso? ten cuidado Sportacus mira acabo de encontrar un punto de teletransporte y un Geoculus ¿me puedo teletransportar a ti? no tienes que llegar primero ahí de todos modos ¿dónde fuiste? oh my gosh o sea está bien está muy bien de hecho esto va a estar épico papus ay dios no los mamazos los mamazos Diego mamazos Eric no flaco tocó suicidio otra vez leer 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 ¿qué dice leer? pues lees tres montañas tres montañas de sol la luna de estrés y tres montañas presentarán como sea el auspicio no sé si me dieron cuidado porque no iba a llegar o cuidado porque estaba mencionando el aniversario y eso era terreno peligroso una estrella pueden ser tranquilamente ambas puede ser cualquiera de las dos porque el aniversario sí es un poco terreno peligroso y una estrella ¿qué se mamaron? creo que ya encontré un lugar a ver bueno suponiendo que en Twitter compré un emojis de medio millón cada uno ¿qué? creo que ya encontré el sitio me muero me muero me muero ¿quedó? ¿a dónde se quede, banda? no, no por aquí no por acá al menos al menos me tu marquita si la puedo seguir viendo uy, concha esquivó una flecha ¿de quién? nadie trae arcos aquí nadie que tú sepas porque hace cuenta que al caer al parecer generé dos humanos soy Dios lo malo es no sabía que esa era tu manera de generar vida cayendo desde distancias altas lo malo es que son dos hombres así que reto fallido yo no veo el problema digo ¿qué? ¿y ese eres tú? no, creo que ese es un mineral creo que ese es una piedra tuvo fe el chat era una piedra igual me la voy a quedar ahí está ¿dónde estás? ¿te perdí? sí ¿ese eres tú o es un sili? creo que es un sili es un sili a menos que seas arriba sí, el arriba en el cielo porque está muerto ¿estás arriba en el cielo? tal vez bueno, chao estábamos en el mismo lugar pero ahora al parecer te fuiste el planeta lo necesita oh, ahí está ok, no pasa nada adoro como esta gente se trepa como arañitas ah, adoro las arañas no me da miedo pero me encanta que esa gente tiene básicamente ventosas en los dedos porque no los ves agarrarse como de nada Spiderman Spiderman ¿dónde está? a ver vamos a ver vamos a ver si te puedo curar mira, aquí me puedo mantener uy, el gato está subiendo hey, ¿y eso? estamos a la misma altura ¿qué? ¿cuándo? ¿quién? bueno, entonces sigue la entonces está en la montaña muy bien efectivamente ahí está es inútil la estama uy adelante elusive adelante elusive ve tu enemigo está débil toma una flor y cállate que me que me calle listo aquí está ¿puedo ya? ¿puedo abrir los ajustes de equipo ya? supongo a ver supongo que es posible bajar a más lo atinaste se va a tratar bien ¿cómo están? escuchaste, Eric ¿ya oyeron? en el argentino Cherez pregunta que ¿cómo están? ay, Diosito se quedó atorado me pregunto si... sosen no jutsu sosen no jutsu me pregunto si... está atorado a ver, a ver ok, a ver wow que fuerte son mis flechas tú síguele tú síguele vas muy bien vas muy bien excelente ¿ves? lo maté yo solo lo sé nunca dudé de ti y ahora por cosas que no tienen nada que ver le debo dinero a alguien mira, ahí hay otro ahí hay otro Eva oh, Dios no que se que subirse en esas cosas normalmente no sale bien no he visto Evangelion y no te lo recomiendo porque está bien raro solo me vi como no me vi toda la serie me vi como si acaso un poco más de la mitad ¿qué te digo? nunca veas anime nunca veas un anime por un vato al menos que ese vato sea yo y te diga que lo veas pero tranquilo nunca te diré que veas Evangelion nunca te diré que veas anime no te lo recomiendo esto también tiene sentido que bonito luna llena ¿qué? buena eso que no está allá mirense yo-yo pues dicen que está chido el yo-yo sí, lo está me vi el primer capítulo con mi primo y... bueno, la primera temporada está medio tardada sí te creo aunque tuvo tuvo más referencias de lo que esperaba había cosas que eran referencias que ni siquiera sabía que eran referencias de yo-yo referencias a yo-yo en yo-yo que no hubiera imaginado obviamente está el chile caliente pero caliente chile caliente y rojo esto suena preocupante ok el joto-joto el joto-joto está el el sajando el está el sajando toqueteos ¿qué? date déjame déjalo fresco mi chile caliente y eléctrico así ¿qué? así que se murió por neumáticos el carbón no lo asfixió le pasó por no ser renovable o sea niños aprendan a reciclar niños aprendan que cuando tengan fantasmas mamados hagan fuerzas no úsenlos bien bueno chao usenlos para el mal ¿de acuerdo? eres la única persona en el juego el yes I am no recuerdo cuál era pero sí está está la legendaria técnica Joe Star siempre infalible infalible de correr está el videojuego mortal que sí está el el juego de la ballena ¿qué? no el de la ballena azul no mire mientras no es el del calamar digo ¿qué? el del calamardo no el calamardo latino calamardo boliviano espera no ahí no hay margen pero si hay agua en el fondo de bikini sí están literalmente viviendo entre agua está el me encanta la música de chile Juan Pio y la música de chirito sí está cute la verdad ¿dónde demonios está la está la antigua maldición china de ching ching Juan Pio ching 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 a tu madre sí indeed eso es lo que eso es lo que le digo a este juego a veces ¿sabes? tiene que ver con algún lugar especial ¿dónde está? ah mira ya llegué ok es aquí es el normal ¿no? sí aquí es el normal ¿estás diciendo que los otros no son normales? ¿estás diciendo que no son normales por estar discapacitados? ¿qué? no estoy diciendo que no son normales porque no hay un pájaro encima de ellos ajá así que no son normales porque no son chicos no sé tú pero yo no tengo un pájaro encima de mí normalmente lo tengo más abajo no hay un pájaro encima de mí no hay un pájaro encima de mí no hay un pájaro encima de mí No, no me se lamento boliviano Pero sí me lamento Pero sí me lamentaría ser boliviano Pues aquí hay un pájaro Pero no es el que quiero Y hasta se fue el pi Ah, que no es un pájaro Que no te gustan los pájaros No, que no No, busqué un pájaro más duro Ah, te gustan más duros Está viendo uno como un arro Pues aquí hay un geoculus Pero no hay ningún pájaro Digo, sí, no hay ningún pájaro de piedra Quédate quieto, ¿no ves que te intento matar? Ese es el problema Normalmente no les dices que los intentas matar A ver, ¿dónde está la última bola? Te la voy a reventar ¿Qué? ¿Qué? ¿Que les voy a reventar las bolas? ¿Cómo se llama? Sí Me llamo Eric Vamos a revisar solamente A ver si... Vamos a revisar su historial médico Peor el historial web Digo, ¿qué? Ah, sí, esta funciona, ¿eh? Mira El link puño veloz Llamo en los relámpagos violentos ¿Qué? Mira, también espera aquí sentado ¿Qué? ¿Qué? No puede ser No puede ser Tock Hyde Puño veloz Tiene la voz de Toad Ah, fío Muy bien No distraigas a un niño pendejo A la madre A ver, vamos a llevar Vamos a traerlo para acá Voy a continuar mi rutina Que implique ¿Te puedes dar? ¿Ustedes no vieron esto? Es que habla con Toad No, ¿por qué? No distraigas a un chamaco pendejo Tengo que realizar mi rutina De caminar de izquierda a derecha Es muy importante Por alguna razón Si la dejo de hacer moriré Pero eso me dijeron Cuando tenía cuatro años Llevo aquí toda mi vida No puede ser No puede ser Tenemos al todo Al parecer es inmune Yo no veo ningún Toad aquí Y me siento muy Inmune Creo que caí en el lado En el lado opuesto de la montaña ¿Verdad? Estás acá Pero te fuiste A ver Ven, acércate hacia mí A ver, ¿dónde estás? No tengo idea ¿Dónde? Oh, Dios Esto va a ser incómodo ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué de repente gané Un friego de experiencia? De nada Gracias por el moro Supongo Ahora ven a conseguir Tu cofre Wow Wow Quiero que escuches al Toad ¿Dónde estás? Eh... Prácticamente al lado Del teleport Pues ven caminando O corriendo Como gustes Hay una enorme montaña En medio Vamos a subir Hay un camino A la izquierda Izquierda? Oh, ese camino ¿Quieres que sigas aquí? Puedo seguir ese camino Supongo Sí, ya sería el colmo Que no Que no podías estar en el camino Es que hay un montón de cosas afuera ¿Qué quieres que te diga? Ok, a ver Seguimos en el camino Probablemente lleguemos a algún lugar A una casa abandonada Muy bien Bueno, muy abandonada No la veo No hay G Bueno, es verdad No has tratado de abandonar Oh Muy bien ¿Lo escuchaste gritar? No No Tiene la voz de Toad No Tiene la voz de Toad Anda Ya te lo dije Por lo menos eso Me pregunto Me pregunto si hay nada Clip de De alguno de estos Bueno, ¿Cuál va a ser El próximo Plan de Plan de Plan de luna Plan de luna llena? Lo más probable es Te gusta de Junpei Me gusta ese plan ¿No te gusta ese plan? Es de mis planes favoritos Es uff No sé si me gusta No sé No sé si me gusta Que la mitad de mi cuerpo Este dividida por una flor Yo no veo el problema Te veo Estás entera ¿Cuál es el problema? Que estén a la mitad Estabas entera Ahora Te veo Te veo moviéndote muy tranquila Así que tan mal No estuvo la flor ¿Verdad? Que yo recuerde Soy chico Eh Ok Tal vez la flor Si tuvo algunos Ok Tal vez tuvo algunos Efectos secundarios ¿Sabes? Eric Moda Inclusive Claro que no Amigue Por poco te iba a atacar a ti Pensando que eras un enemigo Vamos Ahí hay un enemigo Mátalo Bueno estás feo Pero no tanto Me sirve Me sirve que no me confundan Con un hiper burro Ah Ok Contra estos no puedo Espera Tecnicamente si puedo Algo así Espera Si tú no puedes contra estos Pero yo si Eso significa que yo soy Más fuerte que tú No Significa que son inmunes Al mi daño principal Ah Pues debiste de pensar eso Antes de especializarse De especializarte Vamos tú puedes Ahora atacan eso Date Tú puedes Ah 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 Si Ves Los destruí Los destruí Con agua Aunque Aunque el agua No es mi elemento Pero Regreso al tiro Voy a prepararme Para hacer esto Ok No te preocupes Que eso Disfruta Disfruta Que ni para que los quiero Pero oye Que te la vas a comer ¿Qué? ¿Qué? No lo sé Hideshot Culeado Ahora que son Ah A ver Yo me encargo Ah culero Me van lanzando flechas Lleva los salarios De la flor Sáquese de aquí No te quedes atrapado Wow Funcionó Que parte Déjamelos A mi No entendiste Yo solo se puse El elevador Para que volaras Uuu Bueno Uy Conejo ¿Dónde? A mi No se come Eso no es un conejo Me alegra Saber que los Wow ¿Cómo estoy obteniendo Tantos moras? Y por qué También me gusta Saber que los ¿Por qué ese animal Tenía tanto dinero? Bienvenido a Latinoamérica ¿Qué? No Era una mula Era un conejo Era una mula Me gusta que los conejos Dan filetes ¿Perdón? ¿Que sí? Sí Y las ardillas también Son filetes enteros Ni siquiera son Ni siquiera son distintos En comparación No Completamente El filete Tranquilo Mira Aquí debería haber un silly O Eventualmente Debería haber un silly A ver Aquí debería haber un alma Que podemos atormentar Hasta el fin de sus días Me gusta Ah mira Ya está Creo que ya la vi Creo que ya la vi Creo que ya la vi Yo no Ahí está el albita A ver Sígueme a mí Temblor de tierra Eventos súbito Súbito ¿Qué? Ok Nunca hago los eventos súbitos Así que no tengo Supongo que tú Ahí dice matar Ahí dice matar A todo lo que se mueva Así que Malo será Vamos a probar este bueno Tú puedes Gracias Los mataré Aquí estando quieto Uy Thank you Así es Se acabó probando personajes Mis prioridades son otras ¿Qué? Mis prioridades son romper las piernas Sin que me ¿Ves? Ahí está Te la robaste tú Espera, espera, espera Ahí sí te puedo ayudar Con el Con la flor Aguanta, aguanta, aguanta Muy bien Y ahí quedó el Y ahí quedó el Uy Ay, cucha Lévate Muy bien Así ¿Ves? Lo maté a insta ¿Ves lo poderoso que es Shinkyu? Ahora arma Ahora úsalo No Uy, mira Quieren comer ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Ah Ya me robé su comida Vámonos Y los mataste No, eso fuiste tú Detalles, detalles, detalles Estás ahí en tu mundo Los mataste tú Uy, geo Ah, no puedo No puedo No puedo Aparentemente Ah, mira Esto está fácil ¿Puedes elevarme? Tú puedes ¿Ah? ¿Puedes elevarme? Ah, claro Aguanta Estaba lejitos A ver Más o menos Aquí Aquí estaba Aquí está A ver Quístate Asumo Que ahora simplemente vas a Me sirven Qué inteligente Qué inteligente Que soy Nada mejor Que un elevadorcito Me encanta Que estoy obteniendo Cosas Y que no estoy Utilizando Eh, no te preocupes Pasa todo el tiempo Los cofres Ya te dan protogemas Así que con eso Basta La verdad ¿Los cofres Dan protogemas? Sí, dos A lo mucho Cinco Pero mira Así poco a poquito Te terminas Consiguiendo Poco a poquito Sabes Sabes Uno solo Un solo deseo Y así quieres Hacer eso después Wow, funcionó ¿Quién lo hubiera dicho? A ver Aquí me acuerdo Que por aquí Había una zona bonita A ver Me acuerdo Que había visto Una por aquí Pero no sé Dónde Precisamente Vamos a recoger Flores Y debo utilizarlas En pociones Para hacer amarres Uh, una mina Vamos a utilizar Pociones Para hacer amarres Oh, una mina Y entonces ¿Qué te digo? Mi opción Mis ganas Del oro Le ganan a Mis ganas De brujería Aparentemente Creo que sería Creo que lo preocupante Sería lo contrario Y acaba de desaparecer La Muy bien Ahora te daremos Tu medalla de vencido Por... Ah, no quiere La medalla de vencido Por Jester Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Dónde te puse? ¿Te puse? Ok Ok Ok, entonces Caminas Por aquí Pero puedo acartar Si hago esto Desfiladero Qué bonito Qué bonito nombre Qué bonito nombre para La caminata ¿Verdad que sí? Es acá Para que vayas Para que vayas Con clase Con estilo ¿Dónde te ponías Estás? Sí Ok Oh, mierda Se me olvidaba Eh... ¿Puedes? Dame Guau Ah, mira No me hice tanto daño Como pensé No me hice tanto daño Ah, fío A ver... Ah, sí Este hogar es muy bonito En general Y yo Es bastante linda O sea A ver Estoy con la musiquita Acá Love y Hip Hop Música para estudiar Para relajarte Mientras estudias Hablando de eso Debería bajar Debería Exacto No Así No A ver Sería más de una Así Y sería No Cuidado Listo Que realmente No importa Si lo he desarrollado Pero lo quiero Uh, creo que fue por aquí Donde te dejaste Guardilla La maté Y dio Un solo filete Pero un filete entero O sea Guau Bueno, adiós Aquí está tu cofre Ven por tu cofre Voy Se va a poner Se va a ensuciar Lo van a custodiar Más enemigos Imagínate Que crezcan más Slimes No creo que crezcan Como las plantas Aunque podría ser Tú nunca lo sabes, eh Bueno, ahí es la implanta Así que Sí, que no sirven para nada Es otra historia Ya llego Digo que no hacen como nada Guau No, espera No, espera No, estás llamada Otra vez A ver ¿Qué le estás haciendo al micrófono Y por qué se estás atorando al momento? Eh, no luce Ok Guau ¿Qué es esto? Esto debería preocuparme un poco Vamos a cerrar esta Ay, güey Espera Si cerro esto Es posible que Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Barro el porno ¿Qué? ¡Nunca! Digo, ¿qué? Bueno, vamos Estoy siendo tan inesperantemente lento, ¿verdad? ¿Hola? ¿Se creció? ¿Hola? ¿Se creció? ¿Se creció? Claro que no lo escucho Tiene sentido ¿Se creció? ¿Se creció? Ok, tranquilo ¿Quiere restaurar? Sí, por favor Ok, ¿dónde está todo en general? Guau Ok, espéralo A ver, vamos a ver ¿Se creció? Sí, tantito Vamos a hacerle un rito satánico En lo que él no se da cuenta ¿Ya me escuchas? Vamos a hacerle un rito satánico En lo que él no se da cuenta ¿Ahora me escuchas? ¡Demonios! No, no te escucho ¡Demonios! ¡Demonios! Bueno, ¿qué se le va a hacer? No, no te escucho Vamos a robar sus recursos Sí, 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 sí Esa es la parte más divertida del Genshin ¿Digo qué? Sí, asesinar gente para robar de sus recursos Pero eso sí, no te estoy oyendo Si quieres les metemos el asesinato Pero solo si quieres Aquí Aquí no asesinamos ¿De qué estoy hablando? Sí, pero ay Dios No A ver, vamos Vamos a checar qué tan bonito es este sitio ¿Ok? Está bien Ah, sí Aprovecho para hacer spam de mi canal En tu canal Así que pueden suscribirse Pueden suscribirse a mi canal Para ver el resultado de este video Desde mi punto de vista Desde el POV Muy bien Aprovecho para también mandar La publicidad desvergonzada Únanse Únanse Arjenlam En Twitch No tenemos Twitch ahora mismo ¿Por qué? Ojalá no Ojalá no me No me No me haga al menos por eso No No te baje en el video Por Sí Por Ah, no te preocupes No es de Creo que es solamente para gente Que hace videos de dos horas Dicen Con un solo mensaje De Ahora estamos en Twitch Un sitio normal Y completamente sano Sin ningún peligro absoluto ¿Dónde vas, Javi? Cuidado Ese jabalí es más peligroso Que Facebook Digo que Twitch Digo que YouTube Ese jabalí es más peligroso ¿Sabes que hay un logro De morir por uno? Sí Lo sé ¿Lo sacaste? Creo que no lo tengo Creo que no Wow Quiero carne Mía Mía Tranquilo Tranquilo No habrá ¿Pero a poco este sitio No es bonito? No te robaré toda la comida Está Oh, Dios Slime Oh, mira Hielo Mira Aquí Oh, mira Hielo Utilizo Agua Agua Mira Mira Si es suficiente De frío Esa agua Se convierte en hielo Y habrás ganado Aunque mientras tanto Muere Slime Ah, qué bonito A ver Y ahora entonces Simplemente Hacemos un cambio A Keyar A Este tipo Que nunca me acuerdo Como se llama Keyar Algo así ¿Kaella? ¿Kaella? Uno Mira Tú Conviértete Y pon uno ¿O en otro ¿Kaella? Sí Pon en el otro lado Muy Ah, claro Claro, claro Déjame 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 Un segundo A ver Hola Chual 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 Bueno Y No Voy a preguntar Eh, eh, eh Rápido Eh ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ah! Dale Ah, date Oh, es verdad Recuerda que no puedo Abrir estas Recuerda que no puedo Abrir Abrirlos Hacer los Los No No puedo yo Date Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Muy bien Pones hielo aquí Y entonces Eh, me cambio Por el aventurero Por el viajero Perdón Ok Dale Y entonces Eh Estoy en el agua Encima del agua Ya no Ya no Te puse hielito Te puse hielito Te puse hielito Ah Vuelvo Vuelvo Y ahora simplemente Hago Ah, me pica el pie Creo que si alcanzas Creo que si alcanzas a llegar Si te haces Si, si alcanzas a llegar A hacer las tres Oh, si no Oh, si no ¿Qué otro personaje? No, 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 no ¿A ver si? No, 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 no F ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? A ver, te ponemos Te pongo el Ay, güey El murito No lo puedo poner Tengo una idea Después Pongo Uh, bien, bien, bien Ok, listo Listo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya casi, ya casi Ya casi Bien Que listo que soy Ok Y entonces fue peligroso ¿Peligroso en qué? Es lo que estaría más fácil Con Diona Pero entiendo ¿Quién chota el diálogo? Tak Sí, eso me lo Con eso puedo verlo No te preocupes Son patas que costan Bueno, así es esto Este lugar está bonito, la verdad Bueno, ya es como La otra vez que repito esto Es que está lindo, ve O sea, tiene como Las montañas acá a lo lejos Están muy grandes Tiene la cascadita Tiene ahora Los de hielo Hay una rana por aquí Asegúrate de conseguir El geoculus Que está debajo del puente ¿Cuál? Tiene un puente Me gustan los puentes Estoy aquí en el En el estanque Donde estabas En el puente Debajo hay un geoculus Está un poquito escondido Ah, ¿por qué no me lo dijiste? Pero no demasiado Porque no preguntaste Y es perro, ¿no? Es curioso Aparentemente En esta rana en la que estoy También puedes Hacer algo No sé qué Además está parado Supongo Me encanta Me encanta porque Esto solo es una imagen Sobrepuesta Aquí se puede ver Claramente Cómo se corta En serio ¿En serio? Uy, ¿eso qué es? Ah, bueno Creo Sí, güey Vámonos de... Ah ¿Ves? Ah, ah, ah La verdad es que no Vamos a pasar por aquí Ok Vámonos a... Oh Ay, Dios Ah Ah, no tengo... Ah, qué pena que no tenga fuego El orfebre No sé Ni siquiera sé que te mueres Qué significo orfebre Pero ahora estoy sentado aquí Chico que se sienta currón Ahora estoy sentado aquí con el compa pancúber Acaba de decir pollo Busca... No Busca tu orfebre Tú puedes ¡Vamos! ¡Confíamos en ti! ¡Sabemos de lo que eres capaz! Por cierto, creo que... Le voy a dejar por hoy ¿Eh? Creo que yo ya le voy a... Creo que yo ya le voy a... Ya le voy a dejando por hoy Ok Deja a matar a este Así Tú puedes Vas muy bien Vas excelente No, no, estás que te ayude ¡Cállate! ¡Auch! Ok, ya sacaste boletas Ahí está Y se ha ido ¿Dónde está el otro? Sí ¡Atrás! ¿No me sirve? Te echó polvo si te convertiste en una Loli Genial Aparentemente Bueno, no cuenta como Loli Sí, Loli se hace fuego ¿Puedes sentarte aquí? Pero la bar... No ¿Te vi? Sí Bueno ¿Me sirve? ¿Esta? ¿Esta? Ahí está Mira, espera, no nos ha visto 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 Un video de este tipo. Una vez que acabe a otro. Bueno, espero que... Bueno, al menos yo por mi parte. Espero que les haya gustado este directo o pequeña colaboración con... Con Argentino, la. Y... Y algunas últimas palabras. Sí. ¡Ya sacaste boleto! Es más. ¡Chao! ¡Adiós! Si terminas el directo con esa nota, va a quedar súper acá, súper pro. Pero bueno, ahora sí. Ahora siéntate. ¿Por qué no me dejan sentarme? Vale, vale. Vamos. Botón equivocado. Ya está. Bueno, eso fue divertido. Pero creo que sí lo voy dejando por ahí. Hasta luego también, banda chiquita. Sigan a EricStream... EricStreamer... Asher está... Es como lo puse en el título. EricStreams Asure. Así que... Oh, Dios. Es el nombre que haya. Soy fan. Soy muy fan de esto. Y como sea, espero que les haya gustado mucho. Y... Pues eso. Sigan sus sueños y mi Twitter. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau chau.